Bueno, pues una vez más es primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Hoy es nuestro día, porque este primero de mayo, más que nunca, los sindicatos somos necesarios. Los trabajadores, la clase trabajadora, no podemos seguir en la dinámica que nos han marcado de seguir empobreciendo a la clase trabajadora. Una clase trabajadora empobrecida solo nos lleva a un país más pobre. Este primero de mayo volvemos a salir a las calles bajo el lema contener los precios, subir los salarios y reforzar la igualdad. La igualdad real entre hombres y mujeres, la igualdad real en nuestros centros de trabajo y también la igualdad en nuestra provincia. Teruel necesita de acciones concretas para salir de la situación desfavorecida en la que se encuentra. Necesitamos de medidas efectivas que no solamente apoyen a las empresas que tenemos, sino que atraigan nuevas empresas. Necesitamos de todas esas infraestructuras que llevamos años reivindicando. Reivindicando sin que eso signifique que nos falta autoestima, ni que estamos llorando para nada. Los turolenses y las turolenses somos gentes reivindicativas, porque sin infraestructuras y sin servicios no hay futuro. Y Teruel lo necesita más que nunca. Sí que es cierto que la fiscalidad no siempre es la mejor herramienta, pero la medida del 20% implantada en otros lugares de Europa sí que ha demostrado de su eficacia. Y la situación de las zonas escasamente pobladas, como es la de Cuenca, la de Soria y la de Teruel, necesita de medidas que vayan mucho más allá, mucho más concretas, para sacarnos de esta situación. Situación en la que estamos desde hace casi 40 años y que a día de hoy nadie ha hecho nada por revertirla. Con lo cual, sí, esa puede ser una de las medidas. La llegada del corredor cantábrico mediterráneo por Teruel, esa es otra, porque que a nadie se le olvide que a día de hoy todo lo que se está haciendo en esa vía del tren es un simple mantenimiento. No sabemos nada del corredor, no sabemos nada de esa doble vía electrificada. Recordamos que hace cinco años el gobierno de Aragón firmó un documento en el que apostaba firmemente por el corredor por Tarragona. A día de hoy no ha revertido ese documento y ese es el que sigue existiendo. Y es lo que estamos viendo, el arreglo de una única vía que nada tiene que ver con la doble vía. La implantación del 5G, las autovías necesarias que vertebren no solo nuestra provincia, sino que vertebre en un país como es la A40 para que las empresas sean eficientes económicamente y puedan sacar sus mercancías en igualdad de condiciones, por ejemplo, entre otras medidas. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y es la fecha reivindicativa y solidaria por la excedencia de las personas. Comisiones y UGT queremos en primer lugar reivindicar un orden, sobre todo movimiento de acción rural, Teruel despoblado, o sea, pedimos fábricas que vengan y que la despoblación que tenemos en Teruel siempre ha ido muy justa. Lo que decimos, infraestructuras, por favor, la autovía, la A40, todo, es que Teruel nos estamos quedando con la España despoblada a tope y el sindicato tiene que estar ahí, los sindicatos estamos pendientes, la sanidad, todo, tenemos falta de recursos. Entonces desde el sindicato lo que tenemos que hacer desde los sindicatos es mostrarnos que ya ha llegado la hora. O sea, hemos estado parados mucho tiempo, pero ahora vamos a salir otra vez a la calle. Entonces ahora lo que pasa es que con el tema del COVID, concentraciones no podemos hacer, pero es así. O sea, los sindicatos no vamos a parar y a partir de ahora vamos a empezar en toda España. Y sobre todo, sobre todo, acordaos de Teruel, la España despoblada, sobre todo eso. Y nada, hoy vamos a manifestarnos como siempre, una concentración y haremos para pedir los salarios, unos salarios dignos, un IPC que está subiendo a un 10%, y resulta que los salarios estamos ahí, muy bajos, entonces no puede ser. Entonces, nada, vamos a luchar y ahí seguiremos. Entonces hoy haremos una concentración y seguidamente haremos manifestaciones. Gracias. Gracias.